Conoce las ventajas de la televisión digital. La imagen y el audio de la TDT son en alta definición. Mayor oferta de canales colombianos. Disponibilidad de señales de audio. Para disfrutar estas ventajas de la señal de TDT, se requiere un televisor que tenga sintonizador TDT incorporado, el cual podrás reconocer por el sello verde que encontrarás en el empaque de tu dispositivo y conectar al televisor una antena UHS. Y si tu televisor no tiene incorporado el sintonizador TDT, necesitarás un decodificador externo para conectar la antena UHS. Recuerda que al encenderlo, debes activar la búsqueda automática de canales disponibles en tu zona. Más info escribiendo a...